El Garrotevil. Cuentan que lo ideó el rey Fernando VII, imagino que lo hizo en una noche de auténtica pesadilla, y lo hizo pensando en dar una muerte indolora a los reos. Desde luego que se equivocaba por completo. Este sistema de pincho y argolla es lo más parecido a lo que hoy se hace con un toro de Lidia, el descabello. Desde ese tiempo hasta años no muy lejanos, centenares de individuos se han sentado en este mismo taburete de la muerte. Sobre el Garrotevil se cuentan mil historias. Algunas sé que parecen leyenda, pero son rotunda y triste realidad. Por ejemplo, la del verdugo de Huelva, que cuando puso sus manos en esta manivela y se dispuso a girar, se percató de que la persona que estaba aquí sentada era su propia prima. Desde entonces ese gremio, tan siniestro, llevaba una opa o capucha negruzca. El último personaje que se puso y que se ajustó este collarín de hierro fue un vagabundo llamado Heinz Sheff. Comportamiento anómalo y una serie de historias que nunca se han acabado de aclarar. Les aseguro que lo que van a ver es sorprendente. Puede que a partir de este reportaje, de estas investigaciones, tenga precisamente que reescribirse la historia. Les dejo con el enigma de Heinz Sheff. El 19 de diciembre de 1972, pasadas las 4 de la tarde, un joven alto, moreno y de mirada desafiante, entraba en el camping Cala de Ocas en la costa de Tarragona. Pidió un café con leche a la camarera holandesa Janet Von Holm y se mantuvo estático mirando hacia la puerta. Minutos más tarde, el destino quiso que el guardia civil, Antonio Torralbo, atravesara la entrada. Nada más pasar el umbral, fallecía tras recibir varios disparos a sangre fría. Después, sin inmutarse, el eigmático individuo arrastraba y escondía el cuerpo del agente en uno de los cuartos y emprendía la huida al campo a través. Unas horas más tarde, era detenido e ingresaba en prisión. En sus primeras declaraciones, los funcionarios y policías se encontraron ante un individuo frío e introvertido, que sólo afirmó llamarse Heinz Sheff, ser de origen polaco y no tener profesión, ni familia, ni conocidos. Era, en pocas palabras, un hombre sin pasado, que se guardaba el secreto de su actuación criminal. Heinz Sheff, fundamentalmente, era un misterio. Y se presenta la opinión pública, muy discretamente, pero se presenta la opinión pública como alguien que no tiene ningún rasgo de identidad, solamente un hombre. Pero se dice que es apátrida, se dice que ha cometido un par de actividades extrañísimas en motivación aparente. Digamos que crean una víctima tan perfecta que no se la cree nadie. En ese mutismo se mantuvo Heinz Sheff en las húmedas celdas de la prisión durante más de un año. Transcurrido ese tiempo, el Consejo Supremo de Justicia Militar fijó la fecha para que se celebrase el Consejo de Guerra. El fiscal le acusó de coacción, falsificación y robo, además de dos delitos graves de insulto a la Fuerza Armada, con resultado de muerte. Además, había otro delito anterior que también había ocultado. Un incomprensible intento de homicidio de otro agente en pleno puerto de Barcelona, disparando a quemarropa, con esa extraña mirada y sin mediar palabra. Con estos antecedentes, el resultado del proceso fue rotundo. Condenado a muerte en garrote vil. Pero, ¿cuáles fueron los motivos por los que vino a España? ¿Qué le llevó a disparar a los guardias civiles actuando como un autómata? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Y cuál era su auténtica misión en nuestro país? Se manejaron un gran número de hipótesis. Unos lo tacharon de agente secreto comunista dispuesto a atentar contra el mismísimo Franco. Otros aseguraban que se trataba de un hombre hipnotizado. Y hay quien afirmaba que aquel hombre simplemente era un psicópata sin control, bajo efectos de sustancias psicotrópicas. Pues ese campo de hipótesis sería que este hombre, en el poco espacio de tiempo que estuvo viviendo en el este, fueron un poco más de seis meses, entró a trabajar en alguna, digamos, a forma parte de alguna organización delictiva. Y cabe la posibilidad de pensar que este hombre fue allí a cumplir algún tipo de misión. Las últimas horas del condenado a muerte tuvieron un testigo de excepción. El sacerdote jesuita Juan de la Cruz Babel, aquella noche cara a cara con el misterioso reo, le dejó una huella imborrable que recuerda a diario. Él fue la única persona que llegó a conversar realmente con el auténtico Genches durante una larga madrugada, con la sombra cercana del Garrotevi. La primera sensación pues era de una persona, pues como las demás, normales. Y que, claro, estaba en momentos muy críticos y por tanto ponía esa cara un poco, digamos, de, pero no demasiado, más bien de serenidad. Esto fue lo que me impresionó desde el comienzo. La serenidad que tenía, porque estábamos más espantados nosotros que no él. El reo se mantuvo tan tranquilo que dio la impresión de no tener en absoluto su encuentro inmediato con él más allá. Incluso llegó a tranquilizar a quienes se aproximaron a él en los últimos minutos. Con aquel rectus extraño y distante, fue despidiéndose de todos sin desvelar nunca su gran secreto. Y prueba de esto es cuando le confirmaron, pues que la ejecución sería bastante rápida, vamos, que faltaba poco tiempo, pues él con mucha serenidad dijo que no tenía nada, pero que las cosas que pudiera tener, el reloj y demás, que se lo dieran al más pobre de la cárcel, que era un museo, no recuerdo quién dijo, que se ve que era el más pobre que había en la cárcel. Y además pidió perdón a los funcionarios, por si a veces no se había cortado tan bien en la cárcel, y los funcionarios le pidieron el perdón, por si acaso ellos tampoco hubieran procedido bien en el trato con él. Geinches fue ejecutado a Garroteville el 2 de marzo de 1974 a las 9 de la mañana. La boca pericia del verdugo prolongó su agonía durante al menos 20 minutos, convirtiendo un oscuro rincón de la prisión de Tarragona en una auténtica carnicería. Su cuerpo fue enterrado en esta fosa común, sin lápida, ni cruz. Días más tarde, el 9 de marzo de 1974, el popular semanario El Caso, publicó bajo el titular Ejecutados, dos fotografías difíciles de olvidar. El retrato del anarquista Salvador Puchantiz, en el que se centraron todas las protestas y movilizaciones políticas, y junto a él, olvidado por todos, el rostro endurecido de un supuesto vagabundo de aspecto fascineroso, pelo revuelto, patillas y bigote. Ahí, en esa imagen concreta, empezaba el auténtico enigma de Geinches, el último agarrotado de la justicia española.